Con respecto a la Comisión Especial para la Fiscalización de Casos de Feminicidios y Violación, en representación del Movimiento al Socialismo, José Yucra negó que vaya a haber una parcialización y dijo que se sancionará no solo a los delincuentes, sino también a los operadores de justicia que incumplan su rol. Vamos a ver que la comisión llegue y podamos sentarnos nosotros como asambleístas por las denuncias que tenemos también, ¿no? De muchas acciones negativas que hayan cometido algunos fiscalizadores o algunos doctores, abogados que tienen que aplicar la justicia, ¿no? Nos preocupa mucho los consorcios que están encontrándose, consorcios de jueces, fiscales, abogados. Hay que ver que la justicia sea fuerte y se tiene que castigar a aquellas personas que han cometido los delitos. Esta justicia tiene que ser imparcial, tiene que castigar a los azules, a los blancos, negros, a todo aquel que cometa un delito. Yo creo que los ejemplos que está dando esta comisión, los ejemplos que están dando los ministerios, están teniendo resultados. Se han desarticulado consorcios allá en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba. Particularmente se refirió al caso de Jairo Delgado, quien contaba con una sentencia condenatoria por 30 años por los delitos de pasicidio y feminicidio. Sin embargo, no llegó a ejecutoriarse y el ciudadano era funcionario público. Por eso es que la justicia no puede suspender un tema muy delicado. Toda la población está esperando a ver qué ha ocurrido con ese tema. Qué juez o qué vocal ha sido el que ha dado en libertad, existiendo una sentencia. No solamente de eso, sino hemos conocido sentencias de actos de corrupción en la administración pública. Igual han salido libres, se ha devolcado, se ha dado vuelta atrás, se ha vuelto en foja cero. Además se refirió al caso de consorcio de fiscales, jueces y abogados en Bermejo, quienes habrían beneficiado a un militar acusado de violación. Una de las funcionarias que fue apartada de su cargo en el Ministerio Público, ahora forma parte de la alcaldía de ese municipio. Eso ha sido denunciado por las mismas niñas, por las mismas madres, pero lastimosamente solo se ha desarticulado ese consorcio de fiscales, jueces y otras personas más. Pero las personas que han cometido el delito siguen trabajando, así es, y eso es lo que nos sorprende mucho. Ojalá el alcalde se capacite porque cuando se contrata a una persona que tiene este tipo de antecedentes, lastimosamente la MAE es la que paga los tratos de otros. ¡Gracias!